Me dijo que nos veíamos en un mes y ya pasó un año, se convirtió en una estrella el niño. Si te comprometes, hoy no me puedo levantar, es que tienes muchas ganas de pasarte todos tus fines de semana, las semanas completas encima de un escenario, haciendo feliz a la gente. Entregarle mejores cosas al público, más acción, más peleas, entonces ahora yo creo que ya si nos tenemos que pelear más, nos vamos a desgreñar. Con gente como Mar, uno no puede pensar en no improvisar y en no jugar en escena. Me siento muy contenta, pero estoy esperando la verdad con nervios todavía el viernes, el viernes que se estrena esta cinta. Me puedo rapar todavía, puedo hacer muchas cosas, pero yo creo que ya no estoy en edad de andar subiendo y bajando con esta locura.